Buenas tardes ya estoy como les dije ya corte los forros y entonces que he hecho ahora en el bolsillo de adelante le he colocado el sesgo de esta forma ya le he colocado el sesgo y lo he cosido a la parte delantera pero solo en una pieza miren y he dividido los bolsillos ya aquí hay un bolsillo otro y otro los bolsillos ustedes le pueden dar de acuerdo al ancho que quieren yo quiero que va a poner un lapicero no dos lapiceros que se yo ya entonces lo he dividido de esta forma listo ahora que vamos a hacer agarramos ya colocan miren hasta ahí esto ya tiene que estar preparado y preparado y recién colocan aquí les va a quedar de esta forma miren listo ahora que nos falta esta parte el forro de atrás este forro de atrás lo colocamos de esta forma y va a tapar todo lo que hemos la parte de acá lo va a tapar listo y ahora que vamos a hacer le vamos a colocar sesgo aquí primero sesgo aquí así como hemos hecho aquí aquí y una etiqueta colocar sesgo ahí recién vamos a colocar aquí y ya vamos a dar un sesgo corrido por todo el contorno pero ya con las dos pies tres piezas la pieza de atrás el terrio lo que le han puesto y el forro de atrás listo ya bueno hasta aquí voy a hacerlo ya les paso como puede terminar pero eso quería que sepan para que puedan orientarse listo vamos a seguir trabajando entonces entonces que voy a hacer voy a poner sesgo aquí primero para poder recién colocarlo acá listo cuando van a coser ustedes esta parte no costan los bolsillos siempre agarren del lado del forro y van a terminar hacia adelante porque adelante cuando voltee va a quedar bonito y ustedes van a poder ver y coser ya entonces yo estoy haciéndolo de esta forma por eso acuérdense de que si yo quiero que se note aquí bonito bien derechito yo debo terminar aquí aquí debo terminar no debo terminar adentro porque si no adentro me va a quedar más chiquito voy a jalar entonces por eso es que aquí también que estoy haciendo estoy empezando por el forro ya miren esta parte delantera yo voy a terminar acá y esto yo voy a terminar aquí y le voy a dar así todo uniforme así y voy a coser por encima por eso debemos empezar siempre por atrás ya así de esta forma como aquí esto va a quedar para adentro no se va a notar yo yo quiero que adelante se me quede bonito y para que me quede bonito el sesgo lo tengo que colocar de esta manera siempre en todos los trabajos hay que darle siempre para adelante el más bonito ya listo mío ahora qué vamos a hacer ahora qué voy a hacer yo yo lo voy a coser de esta forma así que todo sea uniforme que todo sea uniforme así mismo al ancho yo tengo la oportunidad de poder arreglar de esta forma ya pero si yo lo hago si yo termino acá miren cómo me va a quedar aquí adelante me va a quedar este bonito y acá va a quedar medio jaladito así entonces por eso siempre les digo ustedes siempre para el lado derecho deben dar el último acabado del sesgo cuando es cuestión de sesgos cuando es cuestión de coser sesgos deben terminar siempre para el lado derecho y en este caso también voy a coser y voy a terminar acá adelante por lo tanto yo voy a empezar a coser por acá atrás atrás y termino adelante pero también lo vamos a hacer pero ya les doy una muestra de cómo colocar el sesgo entonces empezado por atrás y aquí para que no me jale hay que darle unos piquetitos siempre a la tela la tela y también como el sesgo es pequeño si me sobra tela yo voy cortando para que para que no me esté me esté faltando sesgo ya siempre sí entonces también le doy unos piquetitos a la tela porque el sesgo de por sí es ya tiene la forma listo entonces también saco hilos para que no me estén listo ahora lo voy a coser por delante ya me va a quedar más uniforme listo ya yo lo cosí aquí miren ya lo cosí debe quedarles miren ves acá sale chiquito entonces por eso y aquí ya sale el mismo corte ve por eso siempre terminar acá igual hecho de este lado he terminado afuera en el derecho ya igual igual este debemos terminar en el derecho hacia adelante listo entonces ya que ya está colocado ya el sesgo listo ahora sí ubicamos en la parte de atrás listo vamos y que vamos a hacer ahora le vamos a colocar sesgo por todo el contorno pero como les he dicho colocamos un maquilera aquí entonces por donde vamos a empezar a colocar por este lado porque porque yo quiero que el sesgo termine aquí bonito como los demás entonces vamos a colocar el sesgo por este lado por todo el contorno que por todo el contorno vamos a colocar el sesgo ya si nos sobra tela vamos a cortar listo entonces vamos a colocar el sesgo de una vez vamos a empezar por este lado y siempre al inicio le damos una vuelta para que cuando terminemos terminemos empatándolo encima ya abrimos y le damos una vuelta al sesgo así y vamos a coser por todo el contorno acuérdense siempre cuando van a iniciar le van a dar una vuelta a la punta hacia adentro porque cuando terminen van a empatar ustedes acá adentro y esto ya se va a doblar y ya no va a quedar ninguna costura de sesgo listo vamos entonces a coser vamos a coser siempre dándonos cuenta de agarrar todas las telas tanto las de abajo para eso se tiene que hilvanar ustedes tienen que hilvanar ya para que sea más exacto pero si ya dominan ustedes normal pueden hacerlo normal entonces yo voy a brillar desde acá yo me guío de mi tela de encima esto lo voy a cortar después y así así listo entonces vamos a coser todo de esta forma así todo el contorno vamos a coser ya les muestro cuando termine miren miren ya lo termine ya lo coloque por acá terminamos de colocar el sesgo colocamos el sesgo por todo el contorno miren miren por eso es siempre bueno terminar aquí aquí a veces nos queda de esta forma entonces nosotros queremos que nos quede aquí uniforme uniforme esta parte uniforme bonito ya entonces por eso terminamos aquí aquí he terminado listo entonces ahora en esta parte de aquí no le voy a no le voy a poner sesgo lo voy a bordar punto festón aquí le voy a dar punto festón y con eso estamos acabando ya nos ha quedado miren acá tenemos bolsillo el otro bolsillito el otro bolsillito y otro bolsillito y así me quedo por atrás bueno he trabajado con las telas que hay para que ustedes vean que en cualquier tela es cuestión de acomodar y de usar nada más reciclando esta tela se ha hecho reciclando este proyecto se ha hecho reciclando podemos hacer varios varios reciben tela y pueden hacer varios para regalar a sus para el día del padre pueden pueden hacer varios está baratísimo les va a salir el regalo del día del padre así que con esto estamos acabando voy a bordarlo punto festón y con eso se acaba el proyecto y mañana estamos haciendo otro proyecto listo hasta ahí nos quedamos hasta mañana